El presidente Andrés Manuel López Obrador contrajo coronavirus. Entre el viernes y el domingo sostuvo una gira de trabajo por distintos puntos de Nuevo León y San Luis Potosí. Recientemente se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a coronavirus, por lo que a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de México redactó Lamento informarles que estoy contagiado de COVID. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Inició su mensaje. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras, para informar cómo lo hacemos todos los días. Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional, agregó el tabasqueño en sus redes sociales. Por otra parte, el titular del Ejecutivo compartió que mañana atenderá una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin, pues podría haber buenas noticias en torno a la vacuna que se desarrolló en Rusia. Independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna, escribió el presidente. Cabe resaltar que el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo este fin de semana en los estados de Nuevo León y San Luis Potosí. El viernes tuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Durante el 2020, varios miembros del gabinete y colaboradores cercano del jefe del Ejecutivo dieron positivo a la enfermedad, sin que el presidente hubiera resultado contagiado. Tras el anuncio, el exmandatario Felipe Calderón le deseó pronta recuperación. Deseó sinceramente una pronta recuperación al presidente López Obrador, escribió el exmandatario en su cuenta oficial de Twitter. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.